Pero no me pongas esa cara, Feliciano. O sea, más, ¿quién no ha perdido una reserva alguna vez? Además, yo encuentro que este lugar está, pero te lo más bien. Yo no he dicho nada. Es sano improvisar a veces. Sí, me parece bien. Es más, a mí me gustaría hacer un salud por el primer capítulo de tu libro, que creo que está espectacularmente bien escrito. Te felicito. Gracias. ¿En algo estás pensando tú? Sí, la verdad que hay en hartas cosas, pero ahora tengo la cabeza un poco metida en la pega todavía. De lo que supongo no me puedes contar nada. Y supone muy bien porque nosotros tenemos un acuerdo, ¿no? Pero hablemos de otra cosa. Hablemos de cómo va tu vida, hablemos de la Dominga, de Raimundo. No hay nada nuevo, fíjate. Feliciano, qué lata todo esto. Antes, no sé, lo pasábamos bien, por lo menos. ¿Por qué no asumimos nomás que los dos somos un par de trabajólicos? No tiene sentido no poder hablar de trabajo. Sí, yo sé, pero bueno, no nos queda otra, pues, Maite. No nos queda otra, sí, no nos queda otra. Por ejemplo, no sé, que hagamos una excepción, ¿no? Méntame algo, dame algo, Feliciano. Yo te prometo que va a ser bajo el más estricto secreto. Va a quedar totalmente a caer récord. ¿Y tú de verdad crees que yo voy a caer en esa trampa? Estoy seguro que te digo algo y lo primero que vas a hacer es ponerlo en tu libro. Bueno, ya, puede ser. Aunque no sé en realidad, Feliciano. O sea, una cosa es mi libro, que efectivamente me tiene muy contenta, me siento muy orgullosa de él en este momento, pero otra cosa muy distinta es nuestra relación. Yo creo que ya estoy harto, Pelúa, para entender la diferencia entre ambas cosas, ¿no? Lo de Pelúa era broma, por si acaso, ¿ya? No, no, si me quedé en otra parte, en esa que dice nuestra relación. Sigue, sigue. Encuentro que es un tema muy interesante. ¿Qué pasó? ¿Te quedaste muda? Esto es histórico. Ok, lo asumo. Sí, puede ser. Puede ser que nosotros tengamos una relación moderna, evolucionada, sí. Bueno, es cierto que di bastante jugo en el matrimonio de Ray y tu hermana, pero algo ya tengo superado. ¿Segura? Bueno, sí. Quizás superado no es la palabra más apropiada, pero... Ay, Feli, es que él nunca me va a dejar de importar. Tenés que entender que es el papá de mi hija. Pero, no sé, me gusta estar contigo, lo paso bien. Y francamente, es toda una novedad en mi vida poder hablar de cosas interesantes e importantes con un hombre, te voy a decir. En serio, Feli. Yo te encuentro un hombre interesante. Eso es.